Música Zorros, os han informado de que en este campamento las cosas se hacen mal Nos tiran comida al suelo, otros se vayan en el río ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Sí ¿Sabéis que tenéis que hacer? Sí ¿Pero qué haces? Lo que tenías que hacer tú, Alcastor No tires más el plato de arroz Si quieres comer mucho, comelo No tires puntas al césped, que las vacas atragantan No te falta ¡Dous! ¡No se espagón! ¡No se espagón! ¡Cuida tu río! ¡Usa al lagarto! ¡Piénsalo! ¡No se espagón! ¡No se espagón! ¡No se espagón! Al partir, un árbol y un flor, un nido se quedó sin protección. Es muy largo el camino para que crezca vivo, los árboles son nuestro pulmón. ¿En serio es necesario hacer un musical para explicarnos que hay que cuidar el medio ambiente? No me encanta la gasolina, es más gasolina, es más gasolina, es más gasolina, es más gasolina. ¡No vale, tío! ¡No vale, tío! ¡Lavando! ¿Qué hay que hacer esta? ¡Plaqueta! 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 ¿Cuál está międrame? ¡Plaqueta! Estousa de mí otra escena. ¡Plaqueta! Gracias por ver el video.